gente buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá en la ciudad de ramallo vinimos de mal abrigo vinimos porque teníamos bueno está nuestra casa y teníamos que plotear la camioneta así que parece que quedó bastante bien como queríamos o no te dejo bueno así quedó con la bandera de uruguay donde todo se inició en el camino allá en montevideo y el ploteado que le hicimos acá dejamos nuestra queen la perrita batata nuestro amor y bueno acá está la consentida viajera así quedó y bueno a viajar nomás nuestro rumbo hacia la costa atlántica saliendo de nuestra querida ramallo donde vivimos vamos hacia la avenida sabio vamos a cargar combustible y luego salimos a la vuelta el tiempo está un poquito nublado ya pasó la tormenta de ayer así que acá vamos nuestros árboles gordos bueno gente hoy es 21 de enero 2023 y acá vamos por la salio por la ruta 21 vamos a ir hasta Villa Ramallo a cargar combustible y esas nubes que están ahí arriba están barbas y el traqueteo que tenemos por las calles de ramallo está muy lindo el traqueteo y bueno pero bueno nos vamos y vamos a extrañar mucho nuestro pueblo y acá comienza nuestra aventura ¿no? así es mi chofer favorito acá comienza nuestra aventura la gente dejando nuestro pueblo nuestra casa nuestra quiz nuestros niños niños grandes nuestros afectos pero bueno es tiempo de hacerlo ahora ahí empieza la ruta la entradita del pueblo nuestra hermosa entrada del pueblo cuando venís de San Nicolás esta es nuestra entrada del pueblo y bueno las nubes nos acompaña un día fresco hermoso y bueno vamos a extrañar nuestra gente del pueblo acá y bueno ya nos van a ir viendo nuestras aventuras bueno acá cargamos gasoil 60 litros 17.100 pesos argentinos el dólar está 374 para los que quieran sacar la cuenta y con tanque lleno ya nos vamos de viaje acá está mi compañera para el malo ya nos preparamos para salir de Villa Ramallo saliendo ahora por la 25 de mayo la salida de Villa Ramallo hacia la ruta 9 allá vamos rodeado de árboles y si allá vamos hasta la ruta 9 la vamos a tomar para después tomar la 51 bien acá vamos a la colectora de la ruta 9 que ahí se la ve saliendo de Villa Ramallo allá está el puente de la 51 vamos a tomar esa ruta hasta llegar allá a la ruta 8 bueno acá tomamos la ruta 51 y nos vamos hasta Recifes esta ruta está bastante buena así que vamos todos tranquilos acá tomándonos mate no aparte la ruta está genial está muy buena excelente esta ruta acá en Ramallo está muy muy buena así que bueno allá vamos hasta Recifes bueno acá venimos por la 51 y acá pasó un siniestro mirá lo que es eso vamos a frenar a ver qué pasó hay un camión ahí se tirado vamos a ver qué pasa si este fue el siniestro de ayer donde murió el chofer de el de ayer donde murió el chofer ah la pampeana claro que están viendo cómo sacarlo vamos a ver acá y hoy la Virgen leó y va trabajando pobrecito y acá está el otro en el que se prendió fuego y se prendió fuego bueno gente acá por la 51 estamos teniendo la ruta 8 vamos a tomar la ruta 8 acá en Recifes hasta San Antonio de Areco ahí está el cruce ahí está el cartel si no son días a los lados está como queriendo despejar se está viendo más celeste el cielo ahora si acá vamos a ver qué dice el cartel ahora dice que resiste sigamos nosotros vamos a volver acá para ir a por la ruta 8 hasta San Antonio de Areca acá dice que noblemos a la derecha acá dice que noblemos a la derecha vamos a bajar la marcha un poquito porque la curva es muy cerrada es un puente al revés y acá vamos a bajar el rulo para tomar la ruta 8 y está un poco más despejado ahora se pone lindo hay que bajarle bien la velocidad porque llevamos una casa dentro y todos los pollitos los pollitos que van haciendo cri 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 llevamos un montón de cotorros esas cotorritas que llevamos es la famosa vaca la vaca en Uruguay le decimos la vaca pero es el porte equipaje que llevamos arriba que es todo fierro y como que la calle está tan fea es a ruido digamos la ruta 8 hasta San Antonio de Areca esta es nueva está muy linda esta fue hecha toda nueva un espectáculo seguimos por la ruta 8 que acá es autopista y acá estamos llenando la espanta y la ruta 41 ya estamos en San Antonio de Areca vamos a entrar por el costado de la ciudad no nos vamos a quedar en la ciudad vamos a ir derecho por la 41 hasta el espalme como se ve ahí dice San Antonio de Areca paradido hacia el otro lado y bueno y acá estamos saliendo de la 8 hacia la 41 todo está nuevo está muy lindo el camino está espectacular ahora se está despejando el cielo así que está con solcito hace mucho calor bueno acá estamos en San Antonio de Areca en los pagos de Huiralde vamos a pasar por el costado y vamos a seguir por la 41 rumbo a San Andrés de Chile acá está la entrada de la ruta 41 y vamos a seguir ahora sí he venido a la ruta 41 ahora vamos a pasar por Areco y de Areco nos vamos a San Andrés de Giles llegando acá a Navarro llegó la hora de comer está hermoso, un vientito divino acá en el medio del campo al costado de la ruta pegado a la ruta 41 lejos de toda ciudad gente, ruta 41 llegada a Navarro vamos a continuar ahí está la carreta está el monumento ahí a una carreta qué lindo para allá Lobos así que vamos a continuar por la ruta 41 ahí tenemos al muchacho vamos a llegar a Lobos pasamos por Lobos vamos a ir hacia Lobos próximo pueblo próximo pueblo seguimos por la 41 ya hemos comido un matambre riquísimo con un pan espectacular que se llama Peludo y acá seguimos el pan de Ramallo gente, estamos en el cruce de Lobos acá en la ruta 41 acá en la ruta 41 tenemos una estación de servicio atención radar fijo límite 60 acá se ingresa a la ciudad de Lobos a la izquierda y nosotros continuamos por la ruta 41 con mucha gente que va para la costa atlántica y los que vuelven muchos vuelven también muchos, muchos vienen con la reposera en el techo y vemos que son colores de la costa porque llegan al reposero vamos por la ruta 41 son más o menos cerca de las 5 de la tarde salimos recién de San Miguel del Monte cargamos un poco de gasoil así llegamos el tanque lleno por las dudas no consideramos los grados y acá vamos rumbo a General Belgrano tenemos ahora una hermosa tarde de sol temperatura está en 33 grados cielo despejado precioso, precioso muchísima gente que vuelve de la costa atlántica muchos vienen con la reposera, vengan los autos nos damos cuenta que estuvieron en la costa seguro, de vacaciones y acá vamos en este paisaje lindo la ruta está muy linda también hay que decirlo que está muy linda la ruta este pedazo está muy lindo pero bueno, teníamos un sembradío de girasoles para el lago y de este lado tenemos un poco de maíz y el cielo está precioso precioso estamos llegando acá a la rotonda del General Belgrano seguimos por ruta 41 acá cruza la ruta 29 y vamos a continuar hacia la costa atlántica o hasta donde lleguemos o hasta donde lleguemos que haya luz seguimos transitando la ruta 41 estamos a unos 50 kilómetros de la ruta 2 hacia la costa atlántica hermoso paisaje en esta tarde hermosa acá seguimos viajando en la consentida viajera vamos a 80 kilómetros por hora estamos en la ruta 41 y acá hay un retén vamos a ver qué pasó están todos los autos parados así que estamos esperando por el cruzón a ver qué pasó creo que hay un móvil policial colectivo parado no sé si hay accidente o se ha roto un colectivo pero es raro que nos paren así y no nos dejan pasar de este lado ¿no? claro, exactamente allá más adelante está el siniestro me parece ¿ves? allá allá adelante allá adelante, sí ¿sabes qué pasa? que pasamos de a uno por eso primero pasan aquello y después pasaremos nosotros bueno, acá por lo que se ve un auto le pegó a la punta del colectivo le quitó la luz y ahí está están tratando los peritos de ver a ver qué está sucediendo está la policía bajó toda la gente el micro y bueno, a esperar otra no queda si vos lo ves de este lado lo podés ver no hay auto ahora vamos ahí está el colectivo abriado el colectivo lo tocó ¿se ven que un auto lo tocó? ah, mirá la rueda pobre gente de la que se salvó esta por favor se salvó esta gente gracias a Dios no fue nada ahí van los choferes y allá está el siniestro donde se ve que se ha volcado fue algo muy fue algo muy duro hay que ver cuántos vehículos hay involucrados y bueno acá empezó el siniestro allá se ve el motor pareciera acá hay un pedazo de plástico mirá la vibra ahí hay un fallecido ay, por favor ah, ¿lo taparon? seguramente mirá el motor ese es el motor del auto ese es el motor del auto y los bomberos que trabajan excelente los bomberos le damos gracia los bomberos ah, yo está voló uno solo bueno gente ahora estamos en el final del tramo de la ruta 41 estamos llegando a Castelli a cruce con la autovía 2 la ruta que va a Cana de Esplata y acá es un lindo cruce acá de Belinda acá le bajan la velocidad seguramente que hay un control vamos a 500 metros de la autofista 2 y ahí vamos a tomar la autofista en 400 metros gira a la derecha con dirección a Autovía 2 Ruta Provincial 2 vamos a tomar la autofista hasta Dolores acá está la rotonda acá estamos a la derecha con dirección a Autovía 2 Ruta Provincial 2 fijamos la ruta 41 prácticamente la hicimos completa Continúa por Autovía 2 durante 27 kilómetros vamos a acá estamos en la ruta 2 vamos a esperar que nos dejen pasar con bastante tráfico así que vamos a entrar lentamente a la ruta 2 ahora sí ya estamos rumbo a Dolores estamos acá en el kilómetro 180 de la ruta 2 mucho tráfico como que la gente se va a la costa se va a Marge Plata nosotros vamos para San Clemente en Tuyo así que en un rato más vamos a llegar y por tanto les vamos contando cómo es el camino acá estamos en Castelli nos vamos pasando por el costado de la ciudad acá hay que bajar la velocidad conectar contra el control a continuar por la ruta 2 en el kilómetro en el kilómetro en el kilómetro para que venimos oxígenese tenemos que desear por todos lados una ciudad muy linda muy hermosa ciudad y cruzando Castelli seguimos rumbo sur hacia las playas de la puesta Atlántica ahora pasamos Castelli seguimos por ruta 2 estamos a unos 22 kilómetros de Dolores en Dolores vamos a ejecutar la ruta 63 así que falta muy poquito ahora está para lo que es el tráfico de esta ruta está bastante despejado estamos bien estamos yendo a 90 kilómetros por hora mucha cantidad de autos que van y vienen renovándolos en la temporada y bueno, ya vamos a disfrutar un poco del mar tanto nos hace falta, tanto nos gusta gente, estamos acá en la ruta 2 ahora cruzando Dolores acá está la EF Central el servicio el de la acción acá en la derecha estamos prácticamente a 3 o 4 kilómetros de tomar la ruta 63 acá en esta ciudad nos está llevando a cabo el juez para los radios seguimos en una tarde muy linda despejado acá tenemos un control de velocidad así que hay que pasar a 60 y allá del anti vamos a tomar la ruta 63 bastante movimiento acá en la ruta 2 muchísima gente hace Mar del Plata muchos vuelven gente que se toma una semana hoy es sábado están volviendo hay gente que rechizo una semana nueva el cambio turístico permanente época del verano estamos en el kilómetro 202 ya próximos al mismo la ruta 63 hacia la costa atlanta ahí está el cartel ahí está el cartel en mil metros en la ruta 63 ahora sí en el cartel en la derecha hacia la ruta 63 y acá está el empalco empalco hacia San Clemente Mar de Agobo Mar del Tuyú Agua Verde si vas a Mar del Plata vas derecho y si vas a San Clemente Mar de Agobo San Bernardo hay que tomar por acá Llega con la ruta 63 vamos a mostrarle a la gente todas las costas argentinas que tenemos una costa maravillosa y bueno vamos a ir conociendo los lugares así es acá vamos a la rotonda Puente ya estamos en la ruta 63 vamos a cruzar por arriba la ruta 2 miren que lindo lugar muy arbolado ruta 2 para allá para allá Mar del Plata por acá San Clemente Mar de Agobo San Bernardo bueno acá parece que está la zona de las parrillas esta es la Dolores estamos entrando a Dolores si acá un pedacito de Dolores y la ciudad está para atrás exactamente pero bueno esto es un pedacito donde están todas las parrillas los restaurantes miren miren gente ahí asadito y bueno acá es todo comercial para el turista ¿no? muy lindo exactamente acá uno puede parar muy lindo la reposera si la perdiste si la perdiste cuando volviste de la costa o cuando estás yendo de la costa venés reposera Salamines por lo que se ve es una autovía a 40 un asado allá un asado me parece que está haciendo por el sol mirá otro así que bueno aquí hay un montón de cosas para ver parece que vamos a poner parrillas macetas venden de todo re comerciales muy lindo muy lindo y bueno acá se está como decía Fer se está llevando a cabo el juicio por la muerte de 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 Fernando y bueno que se haga justicia esperamos eso como todos los argentinos que se hace que se haga justicia por el caso Fernando productos regionales miel salamines quesos pan casero pan casero muy lindo muy lindo y acá te indica que te voy a ir al centro para allá y si no para el otro lado seguimos por la por la autovía mucho control están full los controles muy bien muy bien me parece bárbaro me parece genial que estén los controles que controlen y bueno muy lindo muy lindo cuando se pasa por acá por Dolores por esta zona porque a veces cuando vas por la autovía por la 2 no no salís acá cuando vas a Mar del Plata no salís por acá y acá tenés todo tenés todas las parrillas los artículos regionales los quesos comidas los carizos de todo no me estaba rando ay no bueno acabamos por la ruta 63 estamos a kilómetros del marco a la ruta provincial 11 la ruta 11 de la costa atlántica la que nos va a llegar hasta San Clemente estamos ansiosos de ver el mar y disfrutar de esas ristas que tanto nos gustan ahí está el empalme hay que bajar la velocidad porque está acá el control provincial y dice que con esa y San Clemente doblemos la derecha así que vamos a tomar la ruta 11 con destino buenas planchas acá dice pimpina a la izquierda simplemente a la derecha y ahora sí estamos en la ruta provincial 11 de la costa atlántica a 55 minutos andan más o menos 55 minutos una hora para llegar a nuestro destino de hoy San Clemente en Tuyú ahí está el carquel se pone ya 27 estamos en el kilómetro 226 de la ruta 11 la ruta 11 se mide el kilómetro que es de la ciudad de la plata así que bueno acá vamos contentos arriba de nuestra conducción que tiene gente estamos llegando acá al peaje el peaje que sería el peaje con esa ruta provincial 11 vamos a ver qué vale nosotros definimos Motorhome así que no tiene la misma tarifa que los autos vamos a ver porque tenemos todo un eje trasero no tenemos telepacia bueno bienvenido al peaje vamos a ver qué vale 9.50 o 6.30 6.30 dos ejes 6.30 seguramente 6.30 6.30 acá es Conesa ¿no? sí gracias muy amable hay que guardar el ticket listo nos dicen que estamos a 10 kilómetros de Conesa en Conesa tenemos un desvío los que van a Pinamar para un lado los que van a San Clemente para el otro así que bueno ya vamos bueno ya pasamos el peaje ya estamos a paso nomás de la entrada de la ciudad de Conesa un kilómetro y medio más allá se ve toda la arboleda de la entrada de la ciudad de Conesa nosotros vamos a continuar con la ruta provincial 11 y vamos a ver si hay alguna nosotros vamos para el otro lado de un lado con esa y del otro lado San Clemente todos los puestitos de productos regionales no tenemos entrevistas con eso ahí lo vemos hay un caballito ahí un caballito y ahora acá adelante la ruta se divide en dos la ruta provincial 11 y la que nosotros vamos a continuar sáquitamente la 56 la 56 de hecho se va a parar finalmente vamos a frenar y pues tenemos unas curvas cerradas y ahora sí tomamos acá la ruta provincial 11 continuamos hacia San Clemente parece ser que es autopista también así que vamos vamos arriba distancia San Clemente 62 kilómetros a la valle 44 las toninas a 70 kilómetros las toninas quedan más allá así que bueno acá estamos mirá que linda autopista tenemos en la ruta 11 por lo mejor verde todo esto que está acá a la izquierda es la baía de San Parampón todos estos campos se llaman campos del Tuyú por eso los nombres de los balearios San Clemente de Tuyú San Bernardo de Tuyú y todos otros más faltan más o menos 29 kilómetros para llegar cuenta como se ve en el mapa estamos yendo rumbo al mar todo esto esta agua que se ve a la izquierda es el río de la Plata y allá la puntita del todo que se llama punta rasa ahí arranca lo que es el mar el océano Atlántico y ahí vamos a San Clemente de Tuyú ahora en un rato vamos a pasar por una ciudad que tiene muchas rías esas rías pertenecen al río de la Plata y bueno está lindo que ya falta poquito y ya vamos a llegar bueno acá estamos en General Lavalle cruzando ruta 11 la entrada en el pueblo acá en la acción acá hay un control de velocidad 60 así que estamos pasando por acá la entrada y continuo con destino a San Clemente de Tuyú allá vamos hermoso muy lindo todas estas reservas ecológicas gran cantidad de animales muy bonito se pueden avistar niandúes flamencos y todo lo que es cisnes aves hay de todo hay de todo hasta que el carpinto pero el carpinto es de aguas ah de aguas dulces pero como hay muchas rías no sé si son de aguas dulces esas rías por si sí porque viene de allá el río de la Plata pero se debe mezclar con el agua salada al máximo sí no sí debe ser de las dos bueno así que ya faltan solo 16 kilómetros para llegar a nuestro destino de hoy que es San Clemente de Tuyú ahí seguramente la vamos a quedar unos dos días vamos a recorrer todo lo que son las playas vamos a tratar de llegar a Punta Raza así que se puede entrar y bueno y a disfrutar del mar estamos llegando a San Clemente de Tuyú estamos a 500 metros del acceso ahí por lo que se ve vamos a tomar la rotonda y vamos a ingresar a la ciudad vamos a dejar la ruta 11 nos vamos a San Clemente a disfrutar un poco del mar acá están los muchachos acá vamos a ingresar a San Clemente vamos a seguir hacia Autito que da la vuelta acá dice el cartel San Clemente vamos estamos en el kilómetro 308 de la ruta 11 y acá está la entrada de San Clemente bienvenido a San Clemente de Tuyú por fin llegamos al mar allá está el cartelito de la ciudad acá está el control policial de ingreso ahí viene gente con más reposidas en el techo a disfrutar de la playa en cualquier momento llegamos allá y vamos a ver dónde nos quedamos para pasar la noche y disfrutar de esta ciudad playera qué arboleda hermoso muy bonito la entrada sencillita como entradita de pueblo nomás pero muy arboleda muy arbolada es una entrada larga no sé si eran 2 o 3 kilómetros hasta la ciudad hasta el centro y ahí vamos a buscar a ver dónde podemos estacionar para caminar y despejarnos un poco y ahí vamos a buscar a ver dónde nos quedamos y despejamos Continuamos hacia el centro de la ciudad Tudeo de árboles y de tierras que son arenosas Y pinos Pinos celioc Pinos celioc que son los que normales gustan Porque tienen piñitas Para juntar piñas Para prender fuego Hacer un buen asado O los de salida Y los de salida Y los de salida Creo que estamos yendo por la avenida Talas del Sur Talas del Tuyuc Talas del Tuyuc Vamos Hacia la playa El gente sale de la playa Se vienen todos Nosotros estamos llegando Despacito con la gente Que viene con su reposera Sus cosas Y ya tenemos la bandera de Argentina ¿Y qué más? Y la otra no sé ¿Perú? Puede ser de Perú A ver si se liberan de todas estas bandijas Que están atacando el Perú ¿Puedes doblar tanto como para allá o para allá? Ahora doblás para allá A la derecha Acá hay uno en la calle ¿Para aquel lado, no? ¿Para allá? Bueno, no se puede ir para allá ¿Cómo no se puede? Sí, para allá sí ¿Para allá sí? Bien Gente, bueno Llegamos a San Clemente del Tuyuc Ya es de noche Vinimos a ver el mar Aunque sea de lejos Hace bastante calor Y bueno Continuamos mañana Nos vemos en el próximo video Abrazo Bueno gente Estamos ya acá dentro de la Consentida viajera Estamos Un día largo hoy Un día largo hoy Venimos de Ramallo Hicimos casi 600 kilómetros más o menos Y bueno A descansar Ya hemos comido Un buen arrollado de matambre De vaca Que hizo mi amor Así que Todos contentos acá Y Nos vamos a dormir Acá estamos en nuestra cuchita Después le vamos a mostrar Nuestra Nuestra consentida Por dentro Vamos a hacer un video Como normalizamos Dentro de la consentida Nos vemos En el próximo video Besito Y muchas gracias Por el aguante Gracias